Ya demuestraría a cantar Goodbye de los puntos. Siento aquel último beso, aquella tranquila habitación. Tu cuerpo, no sé si era mi cuerpo, fuerte, tan fuerte era tu amor. Tus ojos perdidos en mi sueño, tus manos no me querían dejar. Tu boca, tus horas, tres, mis besos, dime que no me olvidarás. Goodbye, goodbye, ¿quién puedo olvidar? Goodbye, goodbye, tu risa, tu llanto, tu acariciar. Goodbye, goodbye, no es fácil marchar. Goodbye, goodbye, si todo te dejas, no tienes más. Siento las últimas palabras, amor, por mi te has de cuidar. Tu cara, mi cara pegada, te espero y mis besos volverán. Goodbye, goodbye, ¿quién puedo olvidar? Goodbye, 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 tu risa, tu llanto, tu acariciar. Goodbye, goodbye, no es fácil marchar. Goodbye, goodbye, si todo te dejas, no tienes más. Goodbye, 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 si todo te dejas, no tienes más. Goodbye, 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 tu risa, tu llanto, tu acariciar.